La prefectura de Napo ha construido varias carreteras que conectan a la parroquia de Aguano con las comunidades aledañas. Actualmente se contrató el asfaltado de 2.6 kilómetros de carretera desde el centro poblado de Aguano hacia el puente Pangayacú. Los trabajos avanzan pese al mal temporal que en ocasiones dificulta las labores. El mejoramiento de la vía que está hecho, igual tenemos después sigue ya la colocación de su base, que eso también estamos ya terminando lo que es su base, después viene la colocación de base y por último la capa de rodadura. Ya prácticamente nos faltaría base y la capa de rodadura. Algo que ha sido característico en las obras contratadas por la prefectura es dinamizar la economía del sector a través de la contratación de mano de obra local. Es que a veces no hay trabajo y a veces cuando viene el trabajo así es que necesitamos el trabajito para que den a nosotros mismos, gente de aquí, no gente de otros que vengan a trabajar, porque nosotros también necesitamos la plata para poder trabajar y para dar a su agua. Quienes trabajan estas obras se muestran orgullosos de ser partícipes en la construcción del desarrollo de su parroquia y están conscientes que estos espacios son nuevas oportunidades para la juventud del sector y que además esto permite que no emigren a la ciudad en busca de trabajo. Porque así puedo progresar en el futuro, tal vez si no gasto mucho en cualquier cosa puedo invertir, ahorrar el dinero y tener plata en el futuro. Los habitantes de este sector ven en la ejecución de esta obra sus anhelos de toda la vida convirtiéndose en realidad. Ya con la vía asfaltada ya creo que vamos a tener, poder sacar los productos, eso es lo más importante aquí en la zona. Las autoridades de la parroquia aseguran que obras como esta les permite a los productores de la zona comercializar con mayor facilidad sus productos, como también la movilidad y acceso de las familias que diariamente circulan por este sector. Una obra que beneficia a todos los sectores, alrededor de 17 comunidades que serán beneficiadas directamente de esta obra por el transporte que brinda aquí las diferentes unidades. También a nivel del sector productivo, los compañeros que hacen la labor del campo se sienten muy agradecidos porque hoy por hoy no van a tener esa dificultad de llevar los productos a los mercados. De igual manera esto dinamiza la economía del sector y no permite que existan intermediarios en la reventa de estos productos. En este proyecto la prefectura invierte 710 mil 539 dólares en una calzada que tendrá un ancho de 6 metros con un espesor de asfalto de 2 pulgadas, además de señalización horizontal y vertical. Esta obra se espera entregar a finales del mes de abril de este año. Aliteve, la televisión pública. Gracias.